Aquí está Sasaki, en la Copa del Mundo de Doha, en el 2011, fue plata en los ejercicios a manos libres y oro en salto. Resistiendo que es el último, el penúltimo competidor y que eso también te da presión, el tener que esperar tu turno y mantenerte enfocado, mantenerte con la temperatura adecuada. No es fácil, para algunos gimnasios es mejor pasar primero. Y bueno, la verdad, controló muy bien, aventó un poco los anillos al final en la salida, sin embargo, es una buena rutina. Por ahí está tomando el brazo y está vaciado también un rictus de dolor. Este es el momento de la salida del brasileño.